¿Esto es de 2023? Me encanta cómo bailan las canciones. Es muy mala la canción, pero muy mala. ¡Ojo! Travis Scott y Farnite. ¡Qué fuerte! ¿Castellano? Bueno... ¿Cómo? ¡Uh! Cuando canta en español siempre hacemos esto, porque mola. Hoy reaccionarás a un vídeo que es un marco para el canal. Se llama 2023 en una canción de un youtuber brasileño que se llama Lucas y su canal se llama Inutilismo. En 2020 en una canción fue el primer vídeo que grabamos para el canal en enero de 2021. Horrible, no sé cómo lo meto más que muchos de ahora, que son mucho mejores, pero bueno. Entonces, cada año que hemos hecho una reacción a este vídeo de Lucas ha servido para marcar un año más del canal. Lucas empezó con este proyecto en 2019 en el cual responde la pregunta ¿Cómo sería el año de 2019 en una canción? Y en el vídeo toca distintas canciones del año en su propia versión, combinando elementos de la canción original juntamente con elementos visuales de los artistas que las cantan o de sus videoclips, con su estilo propio que es rock, metal, ¿sabes? Este nuevo vídeo que verás, que es el de 2023, es el último vídeo de ese proyecto de Lucas porque a partir de ahora se centrará en su carrera musical. O sea, a cantar todo. Es que hace un año que no grabábamos, que esto es de cuñada. Tres, dos, uno. Play. Es el robot de iRobot, ¿eh? De Will Smith. Día 10 de febrero, fase inicial. Embrión responde bien a los primeros testes. ¿Cuál será la temática de este año, claro? Año pasado multiverso. Mal rollo. Este parece un condón. Pieza épico, ¿eh? El 6 de mayo. El protótipo ya presenta sinais de que estará pronto para recibir la inteligencia artificial en breve. Está súper guapa ambiente, un encanto. Un tema muy, muy reciente, muy... Qué mal rollo. ¿Será Lucas? Joder, ¿cómo se curra el vídeo? Madre mía. Qué ético. Coimpediente y todo ya. Me recuerda a Avatar un poco, ¿sabes? Cuando están en los tanques los avatares. Qué guapo esto. Instalación de inteligencia concluida. Protótipo liberado para uso. ¿Cómo finalizar una historia? Está muy bien montado el ambiente, ¿eh? Qué guay, qué guay. ¿Cómo lo representa de bien? Bueno, el fin de año llegó, es hora de mirar atrás y relembrar todo lo que sucedió. ¿Cómo sería el año de 2023 en una música? Es que siempre lo hace igual al principio, cómo mola. Joder, qué bien hecho está todo. Ojo, se viene. Quiterrilla, eh, cuidado. ¿Qué te pasó? ¿Está cantando el toco? Tualipa, ¿no? El escenario como Barbie, ¿eh? También. No me acordaba de esta canción. ¿Qué te pasa? Joder, dos canciones con su toque. Joder, dos canciones con su toque. Wow, está muy guapo como hacen los coros y todo. Es una de barcos. Es una de barcos. ¿Qué te empieza, a ver? Esa es canción de Dua Lipa, ¿no? La primera. Buenísimo. Es que guapo, tío. Es una super guía. Mola con la barca así de rock. Ay, no me gusta. Me encanta. Sí, me encanta. Es muy neta el sonido de la casa. Está muy guapo en realidad. Se presenta que es un robot. El, ¿no? Me encanta. Son como súper rápidas las transiciones, o sea... Ay, yo sé cuál es. Ah, ah. Esta no me suena. Esta vez no sé cuál es. Pero si me preguntas de qué estilo viene, no lo sé. Este le queda muy bien. El temazo lo está montando. El temazo lo está montando. Éstima toca él todos los instrumentos. Qué parada, ¿no? Esto. El vídeo está muy guapo. No se mueve de ahí, pero está muy fino. Me encantan los cambios que hacen entre canción y canción. Dos jacate. Qué parada. Tocó la parada. Ay, qué parada. Qué parada. Ay, qué parada. Te pongo a ver con las cabezas que salgan en el coche a tope de tapenía, ¿sabes? Ya, tío, barbaridad. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Te matas, ¿eh? ¡Wow! Estos sonidos en total. ¡Ojo! ¡Travis Scott! ¡Qué horrible! Que me recuerda a Travis Scott. Increíble, ¿eh? Le cae bien todo, tío. Me encanta porque coge literalmente todos los estilos. ¡Qué duro! No me imaginaba esta versión en metal porque está muy guapa. Te toca todo, ¿eh? Increíble. No me acordaba ya. Es muy chula, ¿eh? La pinta de carilla. ¿Es de las sofás? ¡Qué fino! ¿Esto es de 2023? Qué bien que toca la guitarra española. Qué bien toca todo, tío. La verdad es que estoy entrenando en Piratas del Caribe ahora, de golpe. Cómo entran unas guitarras de la entrega. Es duro. Esas sonidas 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 sonida. Alá, ese sonido es increíble. Gente de fracasas con una guitarra Lá, la, este sonido es increíble. No sé qué canción es, pero están muy guapas. Me encantaría tanto saber tocar la guitarra. Cambia muchísimo, pero es la que reaccionamos, claro. Sí que se tiene que dedicar a la música. No sé por qué. ¡Ay, no puedo ser! 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 Me gusta más su versión. Dios, como está vestida aquí parece realmente. ¡Ay, no puedo ser! No sé por qué. ¡Ay, no puedo ser! ¡Ay, no puedo ser! ¡Ay, no puedo ser! Lo mismo que es el género de música que no sabía que necesitaba en mi vida. ¡Vaya voz, ¿no? Todo tipo de música que es increíble. Mola mucho como la he introducido antes de que acabase con la otra. No puedo ser Tu. Toma, toma, toma! tomó. Toma, toma. Eso no me respeta el ritmo, eh. Le falta el... Toma, toma, toma. Uy, empieza a barbinar ahora otra vez. No puede ser. Oh, este es Barbie. Duro. Dios mío. Estaba en los outfits todo el rato, tío. Uy, pero no la veía venir, eh. Como la estaba haciendo, no la veía venir. A ver, entiendo, pero mucho. Además, ¿por qué se va a poner a hacer música por solitario? A ver, en vez de hacer videos. Joder. 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 Tu en deportes siglas. Fui beijando mi boca con la mano en mi nuca Esa bebe provoca la punta de la pulsa Ven deslizando, que yo to gostando Ella me pede, no para no me pein Y ven sentando gustosín pro pai Y ven jugando un giladín Ven deslizando, que yo to gostando Ella me pede, no para no Y ven sentando gustosín pro pai Y ven jugando un giladín Rá La corrente no rosteim, para que rosé Todo mundo se uma para de ver Eu não pinda a rosa, eu vou pingar a rosa Que me pingarão, só pra poder coser Desacredito é só pagar pra ver Que é o show é só pagar pra ver Uma vez tentaram me enrolar Que meu corpo noticiado na TV Eu tenho conexões de mafia Ninguém nunca vai... Esta canção é muito bonita, não é? Esta, esta é, não é? Esta canção, não é ver a reação aqui? Esta é, esta é a pintamos, não? Essa é a pintar Essa é a pintar Some incríveis Essa é a pintar Me he mejorado un clandestino. Chico, mete trap en rock, tío. Me queda bien. No, aún no. Aún queda. Y volvemos. Creo que es duro. Y me cambia drásticamente el ritmo. ¡Qué cabrón! Te canta muy bien, eh. O sea, te canta una balada que te canta una canción de heavy metal. Increíble. Lo hace muy bien, pues claro. Cuando empieza un instrumento, sale él tocando ese instrumento. Cuando empieza el otro, meten a él colocando el otro. Cuando cambia de ritmo, vuelven a meter la guitarra otra vez cambiando el ritmo. No, me mola. Le pone ganas, debe de cantar. Claro. ¿Cómo se llega a los instrumentos diciendo? Es que lo hace muy bien, tío, los agudos. Madre mía. Los Beatles. Aún no he sido yo con la canción anterior. Un popular opinión. Es muy mala la canción. Pero muy mala. Soy fan de los Beatles, tío. Pero muy mala. Es que es muy mala. No, no es con él. No. I miss you Oh, now And then I want you to be there I'm gonna change it Esto ha salido Me queda mejor cantar en brasileño Desde el punto de vista Es un crack el power Me parece buenísimo ¿Castellano? ¿Castellano? No hacemos esto ¿Sí, no? Porque mola ¿En castellano? Me mola el acento que le pone ¡Qué suerte! Me gusta falsa vestida Quisiera volver a traver Quisiera volver a besantel Quisiera volver a traver Quisiera volver a traver Quisiera... ¡Épico el disfraz! Es como que no para esto, lo hace es que el estilo Bad Bunny me ha gustado más, no sé, que como canta esto La Iglesia esная, adiós la canción, la fuerza de la canción Esto es una canción súper Filmatwerk Mantenemos la batería Me encanta como bailan las canciones ¿Cómo le quedan bien esas gafas? No tienen ningún sentido ¿Dónde se ve, no? Es un guarrote, hombre, Dios No tiene nada, es increíble Esto si puedes pasarme el video Y me miraré los de los años anteriores Es el de Bia Rebrega, ¿no? Me encanta Está escalando, está escalando ¡Joder, joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Madre mía! ¡Joder! 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 ¡Que sonrisa! ¡Madre mía! ¡Joder! Esta era de la Olimpia tras Rodrigo, ¿no? El final ya, parece el final. Wow. Ole. Wow, tío. Vale, tío. Habla con un instrumento y se contesta con el otro. Así todo el rato, somos víctimas. Era el final, era el final. ¿Ya está? Uy, ¿cómo queda? Digo, yo ya paro ya. Y qué belos versos somos, escritos en areia molhada, esperando que el mar de existencia nos apague lentamente. La belleza de la última danza, parte de la jornada, de las notas suaves de un poema, el efémero es nuestro lar inerente. Eso sí, me gusta mucho la voz. Es súper grave. Voy a llorar. No, esa canción, no. Además sabe tocar el piano. Este tremendo hijo de puta que se está comiendo toda la cena ahora. Vale, tío. Vale, tío. Y clava a la perfección. La canción esta de Billie Eilish. Flipa. Vamos a comer las bocas aquí en un momento. ¿Verdad? Ven, Johnny, si quieres decirme algo. Vaya vibes así de... de los 80. Canta. Como le pone el tono. Da igual la canción que sea que le pone el tono perfecto. Me parece. Vaya... bestia de coleras. Vaya puta bestia de coleras, vaya puta bestia de. letatero es el dólar Dijah vamos a un pair ínter. Buaa, bestia. Ahora está súper triste, pero para ti es que no. Con la base que le pone. Yo creo que de tantos instrumentos es imposible que toque bien la trompeta, por ejemplo, o el saxofón, no me lo creo. Guitarra eléctrica española, guitarra normal, piano, la batería, canta, piano eléctrico. Va, va. ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuál es el siguiente? Tengo ganas. Qué bonito. Que me des la siguiente, no te quites la guitarra. Dime que hay más, por favor. No sabía que lo necesitaba. Este, el cambio de... Ni me había acatado. Del... Full White y las bandas negras. Pues la edición es una locura, eh. Pero... La iluminación está muy bien hecha, eh. Que te diste. Muy top. En realidad, esta música ambiental muy Blade Runner, si... si también la has hecho, él se saca tanto la polla en todos los géneros, pero por el amor de Dios, eh. Qué mono. Vámonos, vámonos, lo voy a poner abajo. Épico. No tengo palabras para decidirlo. Y aunque las tuviera, no... ninguna palabra le serviría bien el talento tan grande que tiene este hombre. Es que, no puede ser que toques tan perfección cada instrumento. Y encima, el gozarrón que tiene, que tiene un rango, lo dije el año pasado, tiene un rango enorme. O sea, puede hacerte un falseto de María Karen y la voz es súper grande también. Wow. Me ha dejado el desplaz de punta. O sea, aún estoy en shock. Madre mía. Se ha vuelto un poco más... como en el primero, ¿no? Eso, eh. Que él solo en una habitación. Pero con eso ya nos vale. Con eso el Lucas tocando y cantando y... ya nos vale muy bien. Me ha gustado mucho. Claro, es lo que él decía. Además, tipo, lo que él decía, las frases y todo, así... muy poéticas, muy filosóficas. Es difícil de acabar una cosa cuando la empiezas y lo ha hecho bien. Es que al final, ¿cómo acabas, tío? Pues de alguna manera... ha hecho muy bien. Muy guapo. A mí me ha encantado. Tanto la escenificación, como... es que cómo canta el chaval. Es espectacular, eh. Es que es una currada. Ya veo. Encima, toca todos los instrumentos, canta bien. Es la polla, tío. Bueno, ya has reconocido unas cuantas canciones, ¿no? No sé. Pero es que... literalmente, yo qué sé, cuando ha cantado la de Flawless... es que... Tania hasta la voz... ha hecho como... la voz rasada de la Mary Disairos. Cuando ha cantado la primera, la de... de Inchaline. La de Barbie. Pues... también... es que lo ha hecho súper bien. Es que... joder. Es que no tengo palabras. Me ha gustado más que otros años. Porque yo creo que era más personal para él, ¿no? Al ser el último. Pero me parece triste que yo que sea el último, joder. Me deja por todo alto, eh. Ya, ya. Joder. Y falta... para mí me ha faltado la canción. A parte del cameo, a ver qué cantaba. Espectacular. Es espectacular. Este hombre está loco. Ha sabido como mezclar súper bien todos los géneros y además es como que... mantenía, en cierta manera, un poco de cada... de cada canción. Porque, claro, no en todas las canciones era sólo guitarra eléctrica y batería. Sino que también es eso. Pues ponía o tecladitos o ponía como... más soniditos o percusiones del estilo de la misma canción. O, yo que sé, cuando cambiaba de guitarras y dejaba de tocar la eléctrica para tocar la acústica. O la electroacústica. Iba así cambiando. Pero este hombre está loquísimo, colega. O sea, hay ideas. Flipa, eh. Y esto es todo 2023 solo. Sí. Imagine. Imagine. ¿Cómo te ves de otro año? Pablo, pues tú. Pues me los veré seguramente porque flipa. Es una persona... bueno, yo me he enamorado de esta persona. Es una persona que literalmente sabe hacer todo y lo sabe hacer bien. En plan, toca todo. Todos los instrumentos que de repente me parecen de piano. Con la batería que digo, pues es que... no sé, me parece súper chungo. Y como cantaba. Dios. Me encanta. Me encanta. Me ha gustado mucho como... Lo he dicho antes, como hilaba todas las... todas las canciones. Como que te pasaba una canción en... de una canción súper heavy metal a una súper de... Yo qué sé, la vi ahí y se ha canto, creo. Así como si nada y lo he trabajado. Perfecto. Me dio una satisfacción escucharlo. No sé, me gusta mucho. Y todo lo que llevaba puesto. Como si... La capa de sol. ¿Cómo te quedan tan bien? No entiendo. No hay persona que le quede bien eso. No sé. Me ha gustado mucho. Me ha gustado. Me ha gustado mucho lo que sea. Bueno, tú podrás ver todo eso. Sí. Yo lo digo. Pero ya. Por línea. No sé. Increíble. Es que me ha parecido brutal. Eh... Ya lo he dicho todo. Tanto... Lo que sé. En imagen. En... Bueno. Luz. Como los planos. Eh... Pues... En la ambientación. Todo. La historia. Porque también tienen así como historia. ¿Sabes? Con lo de... Eh... Lo de... La inteligencia artificial y todo eso. Porque más con el boom que ha pegado este año. La inteligencia artificial y todo. Me parece increíble. Me parece sorprendente. Y la música. Bueno. Obviamente es el vídeo musical. Pues la música espectacular. ¿Cómo va a estar la música? ¿Te imaginas que suben un vídeo musical y la música es una mierda? Pues no. No, no, no. No van a hacer eso. Obviamente. Sí. Así que la música pues espectacular. Al nivel. Canciones. He descubierto muchas. Que después te voy a pedir para que me dan digas. Lo que más ilusión me ha hecho. Me ha hecho ilusión. Pero porque he puesto a cantar en español. Me he quedado flipando. Cuando he cantado Bad Bunny. No sé. Ha sido bastante increíble. Me ha encantado como he enlazado los temas unos con otros. Que no sé. O sea. No se sentía raro. ¿Sabes? Que son canciones además que no tienen. No son todas de rock. O sea. Obviamente había canciones de heavy. Había canciones de rock. Pero todas las llevaba siempre. A un lado un poco más. Pues eso. Rockish. O sea. Más. Flow con base. Y tal. Y espectacular. Quedaba todo genial. Muy bien. Tengo ganas de ver la reacción de. De Marta. Quiero ver. A ver qué opina. Está ahí. Nada. Increíble. 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 Me ha parecido brutal. O sea. Hay alguna canción que no conozco. No soy mucho de música actual. Pero al final. Como trabajo en un sitio donde ponen la radio. Conoce a qué situaciones. Que el tío toque todos los instrumentos. Me ha parecido brutal. O sea. Toca de manera brutal. Tanto bajo. Las dos guitarras. La batería. Y encima canta de que aún se te caen. No sé si puede decirlo. Huevos al suelo. Pero. Canta muy bien. Canta muy bien. Y es un tipo de música que me gusta más. Como le ha tocado ver. Que como son las originales. La de Bad Bunny. Me gustaría más. Si Bad Bunny fuera así. Sería un gran seguidor. Como te voy a encontrar. Si. Seguirá un poco. Yo te diré. Te puedo decir dos. Si. La primera que te diré. Quiero. De Luis Miguel. Es antigua. Pero. Porque. Conseguí entradas para Luis Miguel. Este año. y la que más he escuchado según mi YouTube y que me lo creo, es You Know My Name de Chris Cornell, ¿sabes cuál es? Casino Royale de 007, la película de Daniel Craig, la primera de todas, tiene esa intro y habla pues de, sabes mi nombre, sabes quién soy, como un chulo, ¿no? No, como yo. A ver, descubrí por TikTok, así, para las cosas, un cantante que se llama Jake, se llama This is what autumn feels like, ¿no es? Esta, esta. No he gustado más otras, pero creo que es esta la que me ha marcado más, la que he escuchado más. Quizá, me ha dado por escuchar también bastante rock, pero más chill, la de, alguna de los Beatles quizá, Hey Jude, por ejemplo, la he escuchado bastante este año. Wow. Esa y también, justo antes que hayan salido REL, también REL me ha gustado mucho, son canciones así más chill, más reggaeton o flow caribeño, y mueve mucho REL, y si me dices una canción concreta es por Hey Jude, quizá. Una canción que me ha, claro, es que no la vais a, bueno, es en catalán, es la de Canosa, Cabida, Figaflauas. No me ha gustado. No me voy a poner a cantarla, a ver. ¿Y quién te escuchaba? Pues, no te voy a poner a cantar. Bueno, eso, ¿no? Sí, sí, me traen, me portamos rascos. Pero, claro, he escuchado canciones que no me acordaba y he dicho, hostia, que bueno. No voy a escuchar porque tengo que refrescar. Y había otras que no he conocido y me gustaban mucho de Brasil, de hecho. Uff, es complicado, eh, te lo juro. Es que tengo muchas, tío. Unas cuantas, tío. Te diría dos, que es la, creo que más escuchada cuando voy caminando. Una que se llama Win, no, creo que es Win Win de un artista que se llama Spell. O sea, S-P-L-L, pero como tres veces. Spell, spell, spell. Y de Suicide Boys, absolutamente todas, pero una en concreto que se llama In Constant Sorrow. En fin, ¿no? Tengo mi top tres. Las dos primeras serían una que es bastante antigua, que es de plan A, que es la de Need You Love. Después, he escuchado mucho British Mafia, que se llama Riad. Y después, he escuchado mucho uno que se llama Kill Me Better. También. Este es un mi top tres. Creo que es obvio. Iba a decir la de I'm Just Kid, pero no me acordaba. La de What Would I Wait For, que la he cantado también. No sé si queréis ver. Eh... Don't tell my boyfriend, it's not what it's made for. What was I made for? No sé si queréis ver. Pero me ha tocado mucho esa canción. Barbie, yo fui a verla, la he visto tres veces. O sea, me ha gustado tanto que la he visto tres veces. Y esa canción me tocó mucho. Y que la ella ha puesto... Es que encima... Ah, o sea, ha puesto un toque suyo a todas las canciones y es que las ha mejorado todas. Me da pena que sea el último año, pero bueno. Y a reaccionaremos a su música, ¿no? Sí. Pues ya está. Es muy correcto. I'm Just Kid. No es que me haya marcado, pero... Ha ganado un premio o algo. Es un poco sorprendente porque... Tampoco es que sea... No. Tan buena, no sé, por el meme. Igual ha ganado. La de Dugalipa sí que me gusta. Dance to the Night Away. Flowers. Esa sí que me parece una muy buena canción de este año. Y que me haya marcado... No sé, es que no es de este año, pero... De Kate Bash. Eh... Woodering Heights. Que es una locura de videoclip. Y bueno, Kate Bash, las canciones que tiene como... Son una locura. El tema de... Pues eso, como muy psicodélicas. Y me ha marcado esa porque estudié ese libro en la carrera. Woodering Heights. Y nos la enseñó la profe y pues... Kate Bash es muy buena artista. Y pues... Claro. Vamos a llegar a los dos y veinticuatro. Aquí. Pues eso, aquí. Pues eso, aquí. Y... E... Así. Ya, desde aquí. Y... 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 Y Gracias.